Que habrá para el mañana, todo se tiñe de gris Hoy fácilmente te matan, las mentes perversas aquí La corrupción de altos mandos, asaltos y narcos se ven Ajuste de cuentas, violencia, de sangre el país hoy se ven Mira a un pequeño inocente, que llora por hambre y sed Cruza el desierto la gente, por una esperanza sin ver Cruza el desierto la gente, por una esperanza sin ver A pesar de tantos males, sueño por un porvenir Si tu pensar ya cambiara, harías tu vida feliz Solo detente y piensa, cual es tu razón de vivir Echarte a perder como mierda, o hacer algo y sobresalir Y la batalla se acaba, ya nunca volverán a ver Si un desierto los mata, disparos y ofensas también Que habrá para el mañana, todo se tiñe de gris Hoy fácilmente te matan, las mentes perversas aquí La corrupción de altos mandos, asaltos y narcos se ven Ajuste de cuentas, violencia, de sangre el país hoy se ven Mira a un pequeño inocente, que llora por hambre y sed Cruza el desierto la gente, por una esperanza sin ver Cruza el desierto la gente, por una esperanza sin ver Gracias por ver el video.